Se complica el panorama para los inmigrantes que utilizan un seguro social falso de otra persona para trabajar. Ahora podrán ser acusados de robo de identidad en su estado. Hasta ahora, solo le correspondía a las autoridades federales. Sin embargo, la Corte Suprema ha decidido hoy que en estos casos los estados pueden tener un rol más activo en la aplicación de la ley de inmigración y procesar a estos inmigrantes judicialmente. Son miles los trabajadores que podrían verse afectados. El enfoque es el poder del estado contra los federales. Entonces, los que defendían a los inmigrantes decían que los estados no pueden intervenir en cosas federales de inmigración. Sin embargo, la Corte Suprema pensó de otra manera y dijo que sí, que sí pueden intervenir los estados. Así es que esta es una decisión súper negativa para nuestra comunidad. El fallo del Tribunal Supremo responde al caso de tres trabajadores de un restaurante de Kansas que usaron documentos falsos y cuya condena fue anulada por la Corte Suprema de su estado. Pánico por el coronavirus. El primer contagiado de origen desconocido en Estados Unidos dispara las alarmas. California monitorea a más de 8 mil personas.